Hola Buenas ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge Bel Jorge. ¿Y te dedicas a? A hacer el estilo de Rafael lo empecé hace un año más o menos que empecé de vuelta Esperen todos porque yo ya tengo a mi Rafael Bueno, pero ahora capaz podes tener otro Rafael. Ojo con eso varias preguntas me surgen Primero, ¿a quién le venís a cantar? Bueno, vengo a cantar a todo el público y a ella se la voy a cantar ¡Vamos! ¡Claro! ¡Es tu target! Adelante Es Rafael Es igual Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará 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 Te amo con mi alma Y con mi cuerpo Yo te amo Te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo Puro grito y en silencio Yo te amo De una forma sobrehumana Yo te amo En la alegría y en el llanto Yo te amo En el peligro y en la calma Yo te amo Cuando gritas Cuando callas Yo te amo Tanto Tanto Te amo yo ¡Oh! 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 ¡Míralo! ¡Vamos, Rafael! ¡Carajo! ¡Vamos, Rafael! ¡Bravo! ¡Bresen! ¡Tremendo! ¡Premendo! ¡Me duelo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Me paro! ¡Rafael! 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 Genio Jorge Un genio Me encantó Genio Me encantó Tenés dominio del espacio también Bueno, gracias Y para todos Se me quedé sin palabras, chicos ¿Sos casado? ¡No! ¡María! ¡Eh! ¡Le traigo una! ¡Oiga! ¡Quiero saber! Estoy en pareja hace 6 años En pareja Ah, bien Perfecto Lamenta decirte Me quedo... muy bien Afortunada Muy bien Rafael Yo te puedo decir Rafael, ¿no? Sí, decímelo Me encantaría Esto ha sido un escándalo Escándalo Es un escándalo ¡Bien! ¡Ah! Señores Oiga Ha nacido una estrella Votamos Eh... Yo ordeno... Autín ¿Arranco yo? Sí Bueno... Para mí es un sí, Jorge ¡No! ¡Sí! Pero tenemos una estrella sobre el escenario Peti Sos Rafael Sos Rafael Pero me quedo con el original Para mí es un no ¡No! ¡Ey! Por favor No los veo No los escucho Yo voy a votar Y por supuesto que te voy a dar el sí Gracias Gracias Claudia No sé qué hacer con vos, Jorge ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice el público? ¡Sí! Para mí es un sí ¡Resistir! ¡Vamos, Rafael! ¡Me volveré! ¡Bravo! El sueño es esa realidad Tengo que se dobla Pero...